hola qué tal de nuevo amigos de androisys soy francisco ruiz y ya estamos aquí con otro vídeo en el que os voy a enseñar o explicar o recomendar como queráis llamarle una aplicación del estilo launcher una aplicación que quiere imitar y está bastante lograda el estilo del launcher del galaxy s5 bien lo primero todo como siempre vamos a ir al play store a la tienda de aplicaciones oficial de android y nos vamos a descargar la aplicación ese launcher galaxy s5 launcher que la tenemos disponible de manera gratuita aunque otra versión de pago con todas sus funciones activadas yo os digo que esta versión gratuita es totalmente funcional y tiene muchas opciones de configuración aunque por supuesto la opción de pago tiene otras muchas más habilitadas bien una vez instalada la abrimos y lo que vamos a poder ver es este launcher que como veis tiene compatibilidad con la rotación de pantalla una cosa que muchos otros launchers no tienen y es una cosa de las que a mí más me gustan peculiaridades de este launcher aparte de tener la apariencia del touch width de samsung como veis es un launcher que va muy bien es muy funcional y tenemos acceso por ejemplo a un panel lateral muy útil donde tenemos acceso aquí a las funciones principales del teléfono como bluetooth wifi conexión de datos los sonidos o el brillo de manera deslizante y unas aplicaciones que tenemos predeterminadas para como acceso rápido como puede ser el teléfono la linterna las alarmas la calculadora o la cámara de fotos aparte un poquito más abajo tenemos también a modo deslizante una barra donde podemos ir entrando en nuestra o ver nuestras aplicaciones recientes un poquito más abajo tenemos para añadir aplicaciones favoritas a modo de acceso directo rápido y un poquito más abajo un limpiador de memoria ram que es totalmente funcional sin necesidad de instalar nada más bien vamos a entrar a las peculiaridades del launcher si clicamos al botón menú vamos a ver cómo tenemos acceso al control de las pantallas y tenemos acceso a los widgets a los fondos de pantalla como en cualquier launcher y a los ajustes predeterminados de este launcher de estos ajustes vamos a poder controlar abajo del todo nos pone comprar el Samsung o sea el Galaxy S launcher prime el launcher la versión prime y todas estas son opciones que tenemos accesibles del launcher opciones muy interesantes que voy a explicar unas cuantas por ejemplo desde la opción de stop podemos configurar la parrilla como serán los iconos por defecto vienen cuatro por cuatro en esta opción y podemos manipularlo a nuestro antojo yo lo voy a dejar por defecto aquí tenemos las mínimos o sea aquí tenemos las mínimas pantallas de escritorio que está puesta en uno y podemos manipular los márgenes horizontales y verticales y mostrar la barra de búsqueda de manera persistente yo la tengo activada por un motivo normalmente no me gusta activar esta barra en otros launches pero aquí sí que tengo activada porque la función de ok google nos la va a reconocer perfectamente desde cualquier pantalla del launcher ya que tiene la barra activada en otros launches ya os digo que aunque tengamos la barra persistente de búsqueda de google no nos va a funcionar la opción de ok google bien tenemos para poner por ejemplo cuál es la pantalla por defecto del escritorio para bloquear el escritorio para prevenir cambios para que no podamos manipular los iconos y muchas otras opciones hay algunas que como veis aquí que están con una banda azul son las opciones de pago esconder los iconos o sea la etiqueta de los iconos la medida de la etiqueta de los iconos y el color tenemos también para manipular cómo va a funcionar en nuestro fondo de pantalla por ejemplo aquí va a estar habilitado el scrolling y si por ejemplo aplicamos en la igual papel nos va a mandar a la página del play store del desarrollador para que nos bajemos aplicaciones relacionadas con live wallpapers podemos habilitar el scroll infinito de pantalla o sea que cuando lleguemos a la última pantalla del escritorio volver a la primera y vamos a ir por ejemplo ahora a el cajón de aplicaciones donde también tenemos para manipular por ejemplo el la parrilla cuántos iconos vamos a ver tanto horizontal como vertical por defecto está puesto 5 por 5 pero si lo queremos ver por ejemplo más grande lo podríamos poner en 4 por 4 el grid del landscape o sea que es lo mismo pero en modo landscape que lo vamos a cambiar y aquí está puesto en 3 por 7 y lo vamos a poner por ejemplo en 3 por 5 vamos a ver qué tal queda vamos a ir para atrás para ver los cambios realizados vamos a entrar al base ahora se ven los iconos más espaciados y nos van a salir más páginas bien vamos a seguir con las opciones de este sensacional launcher que a mí me está gustando muchísimo y vamos a ver por ejemplo en el doc aquí en el doc tenemos para habilitar o deshabilitar el doc si lo des tildamos no nos va a aparecer el doc como os voy a enseñar ahora mismo vamos a tener una pantalla limpia sin doc y si lo tildamos por volver a aparecer el doc una de las funciones que más me gusta de esto es que podemos seleccionar las páginas podemos seleccionar hasta 5 docs que significa esto de seleccionar hasta 5 docs porque si bajamos a la aplicación vamos a ver que tenemos el doc deslizante para poner nuestras aplicaciones preferidas aquí en este doc yo por defecto no soy mucho de usar esto aunque ya te digo que antes sí que lo usaba y me gustaba bastante lo dejo en 1 podemos seleccionar los los la medida del doc que está en medio o en grande lo vamos a poner en grande por ejemplo y los márgenes el número de iconos del doc que podemos seleccionar entre 1 a 8 a 9 por defecto vienen 5 que es como voy a dejar y las otras opciones ya son de pago que más tenemos tenemos la opción por ejemplo de carpetas donde vamos a poner a poder manipular la rejilla de las carpetas por ejemplo cuántos iconos nos van a aparecer en fila en las carpetas del escritorio el estilo y el background o sea la carpeta por defecto la podemos poner en todos estos efectos vamos a cambiarla por ejemplo a este modo y después cuando salgamos vamos a ver qué tal queda la carpeta que tengo en la pantalla principal otra de las opciones es poder manipular el tema podemos seleccionar entre iconos de temas que tengamos descargados compatibles con otros launch como apex o nova vamos a poner el samsung s5 tv y podemos definir la velocidad de scroll la velocidad de la animación y la orientación de pantalla que como veis lo tengo en auto rotate bien otras opciones que tenemos también aunque aquí deberíamos si queremos habilitar el contador de notificaciones si le damos veis que nos dice que tenemos que instalar kks notifier bien yo no lo voy a hacer porque no necesito esa opción y por último desde opciones avanzadas podemos seleccionar por defecto el launcher reiniciarlo habilitarlo en memoria quitar el icono de notificaciones que nos saldría aquí arriba hacer un backup o restaurar el backup que tengamos o volver a estado de serie del tal y como viene como lo descarguemos desde el play store quitando todos los cambios que hayamos hecho bien vamos a ver cómo quedan los cambios que he hecho y como veis aquí la carpeta se nos muestra a modo tres dimensiones a modo bandeja vamos al cajón de aplicaciones y veis que es un launcher super funcional una de las cosas que más me gusta es la barra esta del lizante lateral que la tenemos disponible desde cualquier pantalla del escritorio donde tenemos acceso a nuestras aplicaciones recientes a estas aplicaciones predefinidas y a los ajustes del sistema que más utilizamos como las conexiones wifi bluetooth etcétera etcétera qué más deciros del launcher así una cosa que se me olvidaba es que como os he dicho antes tenemos la opción desde cualquier pantalla de decir la palabra mágica de ok google y se nos va a activar la función de google no vamos a probarlo no sé si ahora funcionará al estar haciendo una grabación de pantalla que como todos sabéis estamos utilizando el micro y puede ser que no funciona esta función de ok google ya os digo que yo lo estaba probando en todas las pantallas del escritorio y al tener la barra de búsqueda persistente funciona a la perfección vamos a hacer la prueba ok google como veis no funciona y es por lo que os digo porque estoy utilizando los recursos del terminal como el micrófono para hacer la grabación de pantalla si vosotros buscáis esta opción ya os digo os aseguro que ya lo he probado yo mismo y funciona a la perfección bien aparte de dejaros el enlace a la propia tienda de aplicaciones de android de este launcher en la propia descripción del vídeo de youtube también os voy a dejar para todo aquel que así lo desee y normalmente me lo suelen pedir enlace directo para el apk para una descarga e instalación manual del mismo bien esto es todo por hoy espero les guste este launcher que se lo descarguen mucho lo prueben y me dejen sus comentarios así como un buen me gusta para apoyar la creación de estos vídeos sencillos para que gente que llega nuevo al sistema operativo android tenga las cosas un poquito más claras esto es todo por hoy nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos